En una visita al casco histórico de Almería junto a militantes, simpatizantes e integrantes de la lista socialista por esta provincia, encabezada por su secretario general José Luis Sánchez Teruel, la presidenta del Parlamento Autonómico Fuenzanta Cobes y el consejero de Empleo Manuel Recio, el líder del PSOE andaluz José Antonio Griñán, ha advertido que el copago sanitario que estudian el Ejecutivo de la Nación y el PP supone más coste en burocracia que ahorro, además de ser profundamente injusto. No es necesario el copago, es conveniente y necesario que se haga el mismo ahorro del gasto farmacéutico en el resto de España que el que se está haciendo en Andalucía. La diferencia es que el copago implica que son los beneficiarios, que son los ciudadanos los que tendrían que pagar, mientras que en el caso de lo que hacemos en Andalucía, lo que hacemos es financiar el mejor medicamento al mejor precio y al mismo tiempo comprarlo por subasta pública, de manera que ahorremos recursos y en todo caso será un menor beneficio para la cuenta de resultados de las multinacionales de farmacia y no para el bolsillo de los ciudadanos. En cambio también ha afirmado que el gasto farmacéutico por receta en 2011 en Andalucía es un 15% más bajo que en el resto de comunidades autónomas, así que si exportáramos nuestro modelo de control farmacéutico a toda España podríamos ahorrar 1.219 millones de euros, que es el equivalente a poner 1,25 euros por receta, a cargo de los ciudadanos, ha dejado claro Griñán. No es necesario el copago, ha insistido, sino que se haga en el resto del país el mismo ahorro del gasto sanitario de Andalucía. Ha indicado que para evitar que los ciudadanos soporten el gasto en fármacos, en la comunidad andaluza financiamos el mejor medicamento al mejor precio y lo compramos por subasta pública, ahorrando recursos con menos beneficios para las multinacionales de farmacia y sin repercusión en el bolsillo de los ciudadanos. Sobre el compromiso electoral del líder regional del PP de reducir en mil millones el gasto corriente de la Junta de Andalucía ha advertido de que sólo podría hacerlo despidiendo a 6.000 funcionarios y empleados laborales, además de recortar en 200 millones la financiación de los ayuntamientos, eliminar el apoyo autonómico a la investigación, suprimir el sistema andaluz de empleo y de prevención de riesgos laborales, la práctica desaparición de consejerías de Agricultura, Medio Ambiente, Cultura y Economía, la insostenibilidad de la tarifa técnica del Metro de Sevilla y la paralización de las obras del granadino y el malagueño, e incluso la rebaja en más del 40% de los recursos de la Cámara de Cuentas o del Parlamento Autonómico. Preguntado además en relación a la subida del recibo de la electricidad y de los impuestos que baraja el gobierno de Rajoy, Griñán ha señalado que ojalá perjudicara al líder regional del PP, Javier Arenas, en su campaña electoral, pero ha lamentado que a quien perjudica es a los ciudadanos.